En la provincia de Santelena miles de viajeros acuden a los diferentes balnearios. En el cantón Salinas se efectuaron algunas actividades en la playa y en la comuna San Pablo ha sido muy visitada. Miles de turistas están deleitándose del buen clima que ha predominado en lo que va del feriado. Veamos. En este feriado de carnaval se pudo evidenciar la presencia de miles de turistas disfrutando de las playas peninsulares. Desde el inicio del fin de semana el ingreso vehicular a los distintos cantones se incrementó. Varias programaciones se organizaron para el deleite de los visitantes. Nos hemos preparado haciendo operativos de regulación y control. Queremos asegurarnos que los establecimientos turísticos de la provincia de Santelena se encuentren en óptimas condiciones para garantizar servicios de calidad y seguridad al turista. El día sábado los fanáticos de la adrenalina disfrutaron de la exhibición de vehículos 4x4 en la playa de la parroquia Antón. Todo bien. Una experiencia muy buena. Excelente. Este domingo desde tempranas horas los bañistas se deleitaron con diversos programas en la playa de Salinas. El evento Miss Colita fue uno de los mayores atractivos. Bien el feriado. Disfrutando aquí del feriado. Del sol, el mar y la arena. Muy bonito. Muy bonito. Todos felices porque está mucho. El clima mismo muy bueno. Muy cálido. Chévere. En la zona norte del Cantón Santa Elena una de las playas que ha recibido a miles de visitantes es la comuna de San Pablo. Sí, lindos estos carnavales pasando con familia y amigos. Está emocionante. Está bonito. Una por lo que el clima está agradable. Estamos compartiendo con la familia. Hasta el momento todo se ha desarrollado con normalidad. Sin dificultades en las playas. Pasado nada. Gracias a Dios. Estamos todos bien. Todos los salvavidas están atentos. Cualquier rescate. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. En la ciudad de Guaranda, en la provincia de Bolívar, se vivió el carnaval a lo grande. Miles de turistas visitaron la ciudad de las Siete Colinas para observar el principal pregón. Música, baile y presentación de carros alegóricos matizaron la celebración de esta festividad. ¡Ya viva Guaranda! Al mirar el colorido, la música con letras tristes, pero que alegran a la vez con sus coplas contagiosas, hace un entrever que Guaranda tiene uno de los mejores carnavales del Ecuador que se encuentra arraigado en su gente. Y vive y se siente la tradición. El carnaval de Guaranda es del reencuentro, de las familias, de los hermanos y hermanas, de los compañeros. ¡Guaranda, un hogar de fe, de amor y esperanza! ¡Viva Guaranda! Para festejar las comparsas, la ciudad de las Siete Colinas albergó al menos a 160 mil turistas de varios rincones del país quienes disfrutaron esta cultural demostración carnavalera. ¡Excelente! Todos los años venimos a disfrutar del carnaval de Guaranda. ¡Viva Guaranda! Desde la alcaldía de aquí de Guaranda, venimos desde Cuenca. Bonito el desfile, el más grande de aquí del Ecuador. El evento estuvo matizado de carros alegóricos que llevaban consigo a la hermosura guarandeña. Las danzas estaban representadas por instituciones públicas y privadas, quienes en una sola voz disfrutaban de la fiesta mayor. Es un carnaval que ha venido por años, por siglos, y sigue siendo una tradición. Sin duda, por esto y más, los carnavales de Guaranda son considerados patrimonio cultural intangible de la humanidad. Desde Guaranda informó Darwin Altamirano. Por acá el compañero Felipe Pau dice que se va a ir a Guaranda para la próxima. Los turistas y habitantes de los diferentes cantones en la provincia de la Azuay disfrutan al máximo de la festividad del carnaval. En Cuenca destacaron los múltiples desfiles que tuvieron masiva asistencia y fueron del deleite de los asistentes que siguen en la capital azuaya por el feriado. Luego de llegar de todos los lados a la Azuay por las vías en buen estado, los visitantes desde el sábado pasado han disfrutado del ambiente que se vive en los diferentes sectores de la provincia de Azuaya en estas fiestas de carnaval. En la ciudad de Cuenca se destacan los múltiples desfiles desarrollados por las instituciones públicas, entre ellas del gobierno provincial. En este evento la participación de parroquias, barrios, colegios y grupos de bailoterapia fue masiva. Con igual alegría se viven las fiestas en las parroquias de la Atenas del Ecuador, actos donde se demuestra que esta tradición nunca se perderá, porque es una fiesta popular que une a todos en un mundo de felicidad. Disfrutar y jugar con mi familia también. Los cantones de Azuayos no se quedaron atrás, desfiles impresionantes derrocharon gusto y colorido, Paute es un ejemplo de ello. Miles de personas asisten a contagiarse de la alegría del carnaval, actos que se quedarán en el recuerdo del visitante. ¡Más quiero viejas no! ¡Que viva el carnaval! Por más que no se quiera el chapuzón, no puede faltar, porque el agua de carnaval no enferma, sino refresca. Todavía tiene la gente chance de acercarse a Cuenca y disfrutar de estas fiestas. Desde la provincia de la Azuay, informó Francisco Ramírez. En Guayaquil, cientos de personas se deleitaron con el paso de carros alegóricos que formaron parte del desfile de carnaval, impulsado por el municipio del puerto principal. El público destacó el ingenio y confección de las carrozas que animaron el desfile. De pronto, el estero tomó diversos colores y sus aguas se llenaron de alegría y admiración por parte de los habitantes de la isla Trinitaria. Se trató del desfile náutico del cual disfrutaron los moradores del sitio. Una manera de distraerse en este feriado de carnaval. ¡Cuidado a los dueños! ¡Cuidado a los dueños! ¡Cuidado a los dueños! ¡Cuidado! ¡Cuidado a los dueños! Incluso aquí es como playa y la gente nos salimos a divertir. Esto se está precioso ya, cada año más que sea ver. Yo de aquí no salgo. Yo desde aquí no me he en mi casa. Están, ojalá que fuera todos los años así, para pasar una amena fiesta, lo entretenido. La Fuerza Naval de la Armada custodiaba a las naves que mostraban su colorido. Se aprovechó para mostrar también algunas tácticas en el agua. Controlar la cantidad de diversidad de unidades a flote. Yo creo que es... Para la directora de la empresa municipal de turismo, este tipo de actividades incentivan las visitas al puerto principal. Manera de festejar en el feriado. Que la isla Trinitaria está encendida de alegría, de música, de baile, de color. Y de eso se trata. Festejar el carnaval así. Y que los moradores de la isla Trinitaria se sientan orgullosos de vivir aquí. Informó Julio César Saona.